¡Familia, muy buenas! ¿Qué tal estáis? Aquí Caps con Dani y estamos Parle Caña, un nuevo episodio de la serie del Deportivo. En el día de hoy empezamos partida como lo dejamos en el anterior y con un duelo que va a ser muy chulo. Este derbi en Copa de España, 16 avos, va a ser el partido de enero y vamos a ver qué tal avanza un poco la cosa. Por cierto, pequeño inciso, han sido varias las personas que me han dicho que por qué no meto cláusulas en el fútbol español y es sencillamente porque al final, chicos, las reglas son las que son. Hay más ideas en mi cabeza, pero si no las he metido, aunque pudieran ser más realistas o hacer más realista la partida, al final hay que tener un equilibrio entre diversión y realismo, chicos. El meter cláusulas es un textazo brutal cuando en el juego yo luego puedo coger y renovar al jugador cuando me vienen a pagar la cláusula y ya está, hay problema resuelto, ¿no? Cuando también los equipos rivales normalmente casi ninguno tiene cláusula. Entonces al final, los equipos rivales tampoco hacen lo del tema de las inscripciones, lo del tema de contar tal jugador, tal cosa. Entonces al final yo creo que no hay que montar tampoco una película excesivamente compleja que nos haga una bola todo el tema este de la partida con infinitas reglas como antaño hacía. Creo que las que están están muy bien, o sea que si os gusta el contenido yo me alegro y si no, pues lamentablemente lo siento, ¿vale? Pero es lo que hay, ¿vale? No voy a meter más reglas, no creo que lo haga, a lo mejor en un futuro puede entrar otra, pero las que meto están muy, muy, muy pensadas para que al final haya un equilibrio entre, como digo, una sensación divertida a la par que también realista. ¿Podría meter más? Sí, pero más a veces no es mejor, ¿vale? Así que, gente, vamos a darle duro partido en Abanca-Balaidos. Del Celta y está Zubkov en la derecha, tapado por Nico Melamed, recupera el Deportivo. Ignacio la adelanta hacia Coman, que penetra, va el 10, mano a mano. Remate y al palo el rebote. La saca la defensa, balón que prolonga Cremachi, la va a ganar desde su casa. Ordóñez que puede armar un disparo muy bueno, pero no, se le va arriba. Que lastimar una oportunidad clave. Es Ordóñez del que la maneja. La juega arriba para Meya, pase complicado de corta y do junior latino tero. La plaza a la izquierda para Hugo. Hugo busca filtrar hacia Raimondo. Leo Román tapa. Ahí está Leo con Barcia, la tiene Charlie Patiño. Patiño para Bilindeli, recibe Ignacio que la pone arriba para Coman. Coman la adelanta a Meya, que va a tener un mano a mano brutal. El remate, gol, 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 gol. Se vino el primero, lo hace el Deportivo de La Coruña. Zubkov para Cremachi, de nuevo otra vez Zubkov que la va a tirar larga por ese carril derecho. Sigue Zubkov, ahí va la presión, continúa el 19. Con pausa la juega atrás para Otero. Otero penetra, remata abajo, Leo en dos. Se hace con ella. Ahí ataca Siborek, tacona Zubkov, este con Cremachi. Cremachi para Raimondo, Raimondo atrasa hacia Otero, que la aguanta. Más de Otero, la pone hacia Bamba, remate y gol de Bamba. Anota el 1-1, empatan en el 55. Vamos chicos, que aún hay partido. Patiño en corto hacia Coman, recibe Meya. Ahí está Meya caracoleando, más de Meya y sigue. La juega hacia Coman. Coman que se interna, la combina a Ignacio Rarrio al tiro del argentino. Zubkov, que juega por dentro y le corta a Patiño. Es balón que tiene Coman. Coman se anima, filtra ahí a Meya. Puede hacer doblete en el partido. La saca el cancerbero del Celta. Y final del partido, chavales. Entiendo que debe haber prórroga, ¿no? Supuestamente. Sí, ahí está. No tan Bamba que abra la banda izquierda. Juega hacia Iago. Ve a falda sobre el francés. Se la dejan seguir. Iago que no lo ve claro. Y conecta hacia Idu. Junior, qué bien lo hace Meya, que se la acaba robando. Ojito a Meya, que la puede tener. Más de Meya. Sigue Meya. Se la guisa y se la cocina el solo. Pues ahí estaría Meya, que hace doblete para poder o intentar al menos eliminar con este gol en dieciséisavos de Copa del Rey al Celta en su casa. Sigue Meya presionando. Ahí está Ignacio, que se la acaba robando. Ojito a Ignacio, la puede tener. Pase en corto atrás. Remate que tapona al portero del Celta. El tiro fue bastante malillo. Además, fuera de juego parece. Es Virindeli el que toca hacia Cardoso. Recibe Ordóñez. Ahí ataca Ordóñez. La filtra por dentro para Meya. Remate. Hat-trick. No te puedo creer. Meya se ha pasado totalmente el juego en este derbi gallego. Sin duda Meya sintiendo los colores como canterano que es del Depor. Y final, lo hemos conseguido chavales. Pasamos a octavos. Veremos a ver ese partido cuando nos lo ponen. Y ya os digo que en caso que no se lo pongan en este mes de enero, pues lo que haría es pillar el partido de febrero para esa ronda. E iríamos pues hasta que nos eliminaran un poco así, ¿no? Pillándolo el mes siguiente probablemente para poder ir jugando la Copa, ¿no? Hemos pasado de ronda. Vamos a ver si la siguiente también se queda para el Depor. Pues chicos, como veis nos han puesto en pocos días la siguiente ronda contra el Almería, ¿vale? Ronda de octavos. Ahí veis un poquito el resto de emparejamientos. Bueno, espérate. Si soy capaz de darle donde tengo que dar. Es que el año pasado creo que esto se movía con el cursor derecho, ¿no? Este año ha cambiado. Así que bueno, hay que adaptarse un poquito a eso. Bueno, ahí veis un poquito esos emparejamientos. Y pues eso, jugaremos ese partido también. Y en febrero, si nos eliminan, pues ya nos jugaríamos en todo febrero. Y si tenemos un partido de Copa, pues jugaríamos ahí el partido de marzo. Ya me entendéis. Iríamos así hasta una posible final. La idea de eso básicamente es ir pillando ese partido que tenemos de mes único para la Copa, en definitiva. La Copa que llega ya contra ese Almería. Vamos a ver cómo nos va. La plantilla un poquito cansado según algún que otro jugador. Voy creo que a darle oportunidad a lo mejor a Ford o a Morey. Están los dos igual. Porque Morey ha jugado titular en el anterior partido. Nos ha ganado el Villarreal en Liga. Así que creo que en realidad no voy a tocar nada. Y ahora la atrasa para Jovanovic. Ahí está Jovanovic. La pierde. Nico por dentro. Pasa equilibra a Coman. Recibe Ignacio. Ignacio caracoleando. Se la va a rifar. Y ahí estaría. Primero del partido lo hace Ignacio. Lo hace el argentino. Lo hace el deportivo. Atras hacia Mandela. Mandela con Jovanovic. Qué buena la presión ahí de Ignacio. Lo que le va a hacer todo el lío ahí a la Almería. Combina hacia Coman. Coman atrás para Ordóñez. Remate y al palo. Morales atrás hacia Jovanovic. Buenísimo. Nico Melamed robando. Balón por dentro hacia Ignacio. Ignacio la deja a Mella. Remate y paradón ahí. Y ojito porque se viene penalti. Dejó la pierna al defensor de la Almería. Y le echan tarjeta roja de una. Ostras. Cómo acaba de probablemente decidir esa roja. Lo que resta de partido. La va a tener Nico Melamed. Ojito. El que te puede dar la sentencia. El ex. Que no. Si hubiera sido el revés. Vamos. Nico ni se cotiza. Que metía golazo. Recibe ya Nico Melamed. Ahí ataca Nico con ella. La esconde el 7. Se apoya a Mella. Mella la aguanta. Cede hacia Ordóñez. Ordóñez con Mella. Le viene bien al tiro. Mella que se va afuera. Y este a la derecha buscando el paso a Morales. Bien ahí Nico Melamed. Recupera el extremo que la perfila por dentro. La conviene Ignacio. Entra el killer. Entra el argentino. Abajo tapona Maximiano. Y es bola de la Almería. Aunque espérate que Ignacio se la acaba robando de nuevo. Mella por dentro. Para Coman. Y ahí está. Se vino el 2 a 0. Esto está resuelto gente. Bien ahí Mujay. La sube Morey para Mella. Recibiendo Edu Expósito. Edu con la pelota. Espera el desmarque de Ignacio. Remata abajo y golazo. Pues ya estaría chavales. La verdad que partido cómodo al principio. Y más todavía cuando le expulsaron al defensor. Así que nada. Pasamos a la siguiente ronda casi sin despeinarnos. Y chicos. Siguiente ronda. Copérez nos toca contra el Girona. Ahí vais a ver un poquito esos emparejamientos. Villarreal, Barcelona, Girona, Depor. Málaga, Real, Zaragoza y Sevilla, Valencia. Yo creo que se vienen unos cuartos de final muy divertidos en campo rival. Y chicos llegamos al partido de marzo. Porque vamos como digo aunque estemos en febrero pillando partidos de más adelante. Vamos a ver qué tal en este encuentro frente al Girona. Vamos a ver antes qué plantel nos llevan. Valeri, Abel Ruiz. Tienen por ahí a Portu. Tienen a... ¿Quién más? Julián Foy de la izquierda. Perdón, derecha. A Lamín pero el hermano de Yamal. No parece el malo. Joao Pedro también por ahí. Estupiñán. Hay cositas. Joao Pedro y Estupiñán. Cuidado. De banquillo que no creo que sean banquillos realmente. Yo roté en el anterior partido todo el mundo. Que fue partido justo contra el Celta y empatamos. Pese a rotar a todo el mundo menos el portero. O sea que dentro de la cabeza no fue tan mal. Para tenerlos full descansados de cara a este encuentro ahora en su estadio. Sin más. Estamos en cuartos. Ojalá pasara semis. Juan Foy con Sterling por dentro. Toca hacia Gerald. Viene ahora Patiño cerrando. Escuelo que le va a Ignacio. La adelanta a Mella. Mella con opción de disparo. Remata abajo. Ruiz Silva córner. La desplaza hacia Virindeli. Por dentro ya recibe Coman. Este la deja a Ordóñez. Ordóñez atacando con la pelota. Puede haber paso interior. La busca hacia Coman. Que la adelanta a Ignacio de cabeza. Fuera. Pelotazo largo arriba. Que al salto gana Mujay. Escuelo que le va a Mella. Recibiendo ya Coman. Coman la toca hacia Nico Melamed. Melamed arriba. Una opción ahora de jugada. Ataque Valeri por la banda izquierda. Ojito que aparece. Abel la saca Leo. El rebote. Balón suelto que pilla Leo Román. Ahí la busca para Abel Ruiz. Ataca al delantero. Busca un remate lejanísimo. Que se va arriba por poco. Vamos a la prórroga otra vez. Yoli sigue con ella. La combina hacia Joao Pedro. Moamía Joao. No se ha dejado totalmente rotos a Ford. Penetra al brasileño. Que remata al pago largo. La bola que va a la madera. Al rebote le va al propio Joao. Que la manda por suerte fuera. Mi Seoui. Mi Seoui que se va de uno. La ha jugado por dentro a mi Ouski. No hay forma de juego. Remata la cruceta. Al rebote. Lo saca Ford como puede. Y nos vamos a los penaltis chavales. Oh Dios mío. La verdad que en el final del partido. El Girón ha sido una locura como ha jugado. Ha regalado oportunidades por doquier. Para haber ganado el partido en extremis. Por suerte para el deportivo. Ahí tenemos la primera. De Joao Pedro acaba entrando. Joao Pedro que es buenísimo tío. La verdad. Tanto Joao como Estupiñán daban miedo por la banda. Y ahí va Villares. El legendario emblemático. Capitán también del deportivo. Estuvo ahí el primero y lo metió. Nuevo gol también del Girona. Vamos a ver qué es lo que hace ahora Edo Expósito. Que la verdad que partido regulero. No ha dado una con los pases y tal. Lo demás que tampoco eran buenos. Por suerte mete el penalti. Estupiñán. Fuerte. Y para adentro. Remate a media altura. Ahora es Larsen. Y también golazo por toda la escuadra del hoy delantero. Aunque también lo hemos visto por la banda izquierda. De media punta. Remate de la min. Ahí está. El 18 poniendo el gol. Vamos a ver qué es lo que inventa Charlie Patiño. Para adentro con pierna izquierda. 4-4 chicos. Esto se pone bastante tenso. A nuestro portero. Y te la para. Qué fichaje hicimos chicos. Con el ex del Mallorca. Ruiz Silva bajo palos. El encargado de materializar. El pase a las semifinales. De la Copa del Rey. El italiano y veterano. Tres Birindelli. Vámonos. Lo hemos conseguido chicos. Tras eliminar al Celta en el seisavos. Eliminamos en octavos a la Almería. Y ahora en cuartos. Al todopoderoso Girona. Y nos vamos a una semifinal. Que estoy deseoso ya de ver. Cuál va a ser nuestro rival. Pues ya nos han dado los premios. Así que tenemos que tener ya seguramente el rival decidido. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos chicos. El Sevilla. Que nos curró el episodio pasado en Liga. Creo que fue el anterior. Intuición e ejecución. Ah por lo de la tanda de penaltis supongo. Una tanda de penaltis sin fallar ninguno. Ahí está eh. Sevilla Deporte no nos toca otra vez fuera de casa. Y Barça Zaragoza. Bueno ya sabemos quién va a ser el posible rival del Sevilla o el Deporte en la final. Me comentan ¿no? Y chavales viene ya ese partido de semifinales. Tengo que deciros que lo estamos pasando mal eh. A nivel de Liga. Vamos a verlo a ver si lo puedo... Ahí estamos en la Liga. A ver si me... No me lío con los controles. Estamos octavos que no está nada mal. Y yo diría que tenemos ya la permanencia hecha. Falta en verdad de dos puntitos más o menos. Con 38-40 puntos. Los tenemos que tener ya en el bolsillo. Hemos caído bastante en esta segunda fase de la temporada. En lo que va de segunda fase realmente. Pero bueno. Es que era lo que se esperaba. Realmente gracias a la épica primera fase de temporada liguera. Pues estamos donde estamos. Si oye pues nos podemos permitir el centrarnos a tope en lo que viene siendo esta copa. Donde vamos a ver que nos lleva por ahí el Sevilla. Si le doy al botón que le tengo que dar. Que aún me cuesta. Pues si veis que van con Castro en punta. Kutmeines. Bueno aparentemente ¿no? Luego veremos a ver lo que llevan o no ¿no? Se han fichado a Murillo. También tienen por ahí a... Bueno a Juke la banda izquierda. Que nos dio bastantes problemas cuando jugamos la última vez con ellos. Mason Mount de banquillo. Por ahí. Y en Hacho también. Manteniendo la pelota. Toca Berindeli por dentro hacia Ordoñez. Recibe Mella. Mella atrás con Ordoñez de nuevo. Ordoñez la busca para Nico Melamed. Ojito Nico que se abre. Más de Nico y sigue. La desplaza por dentro a Coman con remate. ¡Qué golazo chaval! Madre mía que auténtico chicharro lo hace Coman. Time finishing en verde. Pase brutal. Buena jugada. Y tremendo derechazo para poner por delante al Depor. Este con Dani Barcia. Barcia por dentro. La busca hacia Nico Melamed. Este con Coman. Recibe Ignacio. Que se puede animar. Sigue Ignacio. Más de Ignacio. Continúa Ignacio. Mano a mano de Ignacio. Y golazo de Ignacio. Nachete Nachín. Ahí está el 9. Ahí está el Depor. Ahí está el segundo. La tiene Coman. Aume la pierde en el pase. Patiño. Abre hacia Berindeli. Este con Nico Melamed por dentro. Ya recibe Coman. Coman la desplaza. Meya. Con tiro. Nah. Increíble. Increíble la volada chicos. Increíble la volada. Ya sabéis que me voy a esperar al descanso. Y metemos la simulada. Que es cuando hay que hacer la segunda parte. Porque la primera a veces. Pues no es tan claro. ¿No? Que podamos ganar simulando con una diferencia de tres. Habiendo jugado previamente. Así que nos esperamos un poquito. Y lo tenemos ya hecho gente. Nos vamos a la final. Pues ahí está. Llegamos al descanso. Y ya os digo. No voy ni a reanudar el partido. Voy directamente a simular hasta el final gente. Y vamos a ver contra quién nos toca. Entiendo que contra el Barça. Chicos. Que me he venido arriba. Que era de ida y vuelta a las semifinales de Copa de España. No me acordaba. Menos mal que la simulación no ha metido ninguno en Sevilla. Porque la podía haber roto totalmente. Pues yo creo que simulamos. Tío. Con un 3-0. Creo que simulamos. Y así no me cobro ningún partido más. Por jugar la Copa de España. Otro más. ¿No? Porque estamos en febrero. Y ya hemos jugado el de marzo y el de abril. Ya es que no jugaríamos entonces hasta mayo. Y si encima juego la vuelta. Pues ya es que no jugaría lo que queda partido a nivel de liga. Nada. ¿No? Entonces. A ver. ¿Podría asegurármelo en verdad? No sé. Tengo dudas tío. Tengo dudas. No creo que nos vayan a meter tres goles en la simulación tío. Yo creo que pasamos seguro eh. Vale gente. Importante. He aprovechado la blacklist. ¿Vale? Donde he puesto ahora a Zgei. Al central que pillamos esta última temporada libre. Y están todos los que fichamos libres. Y que no podremos fichar libres ya en próximas partidas de FC. Aunque sí. Se podrían fichar pagando. Ya sabéis. He creado por aquí también los cantranos que están actualmente en plantilla. De acuerdo. Y son considerados cantranos del deportivo. Que tenemos a Sánchez. A Mujay. A Barcia. A Meya. Este lo tenemos cedido. A Rubén. Aunque está en plantilla. Pero no contaría. A Edu Expósito. ¿Vale? Tenemos cinco. De los mínimo cuatro que había que tener. ¿Vale? Y luego también Kevin. Que lo he puesto por aquí cedido. Y que ya la temporada que viene. Pues quitaré lo del paréntesis. ¿Vale? Los que están fuera del deportivo de plantilla. No los tengo por ahí puestos. ¿Vale? Y cuando se vaya. Si se va alguno de estos. Pues lo borraría de aquí. Esto me sirve más o menos para saber yo de año en año. Pues si tenemos el mínimo de cantranos. Sino es tener que estar contando. ¿Vale? Que siempre me pierdo. Y por otro lado. Lo he puesto por aquí los canteranos. Que están o en el primer equipo. O en el filial. Que tienen opciones de quedarse. Y que tienen un potencial. Que aparentemente es un mínimo de potencial. Para que se queden. ¿De acuerdo? Y al hilo de eso. Pues muy a mi pesar. Me voy a quitar a todos los que no tienen potencial. Chicos. Porque es que no. No los voy a tener aquí. Muriéndose del asco en el equipo. Viendo que no van a llegar a ningún lado. Y mira que Monteiro. En cierta medida no me disgustaba del todo. Porque. Bueno. Pero es que mira el potencial que tiene. Que es una mierda. Mende directamente fuera. Y como digo. Nos quedaríamos con Chávez y Oliveira. Más los dos que tenemos en el primer equipo. ¿Vale? Que hacen pues los cuatro que he puesto por ahí. Y a Monteiro ya os digo. No sé qué hacer tío. Es que lo bueno que tiene Monteiro. Lo bueno en cierta medida ¿no? Es que tiene por así decirlo. Nombre que parece gallego tío ¿no? Porque es un poco así. Como galleguinho ¿no? Monteiro. Me suena tío. Que se yo. Igual no tiene nada que ver. Pero a mi me suena un poco ¿no? Se nota que soy andaluz ¿no? Venga va. Lo voy a incluir también. Va. Vamos a quedarnos también. Pero bueno. En cualquier caso. Pues ahí veis directamente la edad en la que serán canteranos. En el momento en el que ya pues lo sean. Pues directamente los pondré arriba. Y ya estaría ¿vale? Y los iré borrando para que no nos volvamos locos. Algunos llegan con 14 años. Por tanto pues como por ejemplo el caso de Oliveira. Directamente se lo coloco. No sería 14, 15 y 16. Sino sería 15, 16 y 17. ¿De acuerdo? En este caso. Como Oliveira llegó con 14. Si no recuerdo mal. Pues ya lo sería realmente ¿vale? O llegó con 15. Creo que llegó con 15 ¿no? Claro por eso he puesto yo realmente a los 18. Pero bueno 15, 16 y 17. Espérate Oliveira creo que llegó con 15 me parece. O sea realmente Oliveira ya debería de serlo ¿eh? Bueno podría meter también a Raúl y corrijo lo de Oliveira. Pues ahí lo veis gente. Oliveira lo ponemos ya aquí con 17. Así que Oliveira ya realmente lo podría poner arriba ¿vale? Lo pongo aquí y pongo entre paréntesis filial ¿vale? Pero vamos si lo subimos pues ya consideraría, ya sería como tal canterano. Aunque para inscribirle como el mínimo de canteranos tendría que inscribirle. Y entonces aunque tuviera una edad en la que todavía no hace falta inscribirle. Para yo ocupar la plaza de canterano con él tendría que inscribirle. Así es como funciona la realidad ¿de acuerdo? Entonces de aquí pues directamente elimino la fila. Y nos quedamos con esta gente que están o en el filial o en el primer equipo ¿vale? Esto podría poner directamente que están en el filial. Y así pues igual que el otro los tengo cedido para controlar yo pues donde están ¿vale? Básicamente. Y chicos recapitulando. En enero como veis tuvimos dos partidos de copa. Por tanto el segundo que sería el de Almería ya contaría para el partido de febrero. En febrero tuvimos a su vez dos partidos de copa. Por tanto el del Girona contaría para marzo. Y el partido que debería de jugar en abril sería el que juega contra el Sevilla. Y me quedaría digamos el de mayo ¿vale? Porque ya en junio no hay partidos. Y chicos creo que voy a jugar ese partido contra el Sevilla. Al final las finales aunque ya no nos quedaran partidos siempre se van a jugar. Así que voy a asegurarme el pase a la final que estamos a nada. No vaya a ser que se líe otra vez como la temporada pasada contra el Málaga. Que es menos probable que ocurra. Prefiero como digo no arriesgar. Vamos a darle caña a la plantilla. Igual está un poquito cansada. Pues no. Están bien. Eso que jugamos hace muy poquito. Juega por dentro a Joan Jordán. Joan Jordán con Peque otra vez. Desplaza la bola hacia Gumea. Gumea abre a la izquierda. Cuidado que está peligrosa. Penetra de Jiuque. Remate abajo. Que tapa fácil Leo Román. La acaba regalando Escoman el que se apoya ahora en Mella. Atacando el canterano del Depor. Más de Mella por ese carril derecho. Sigue Mella. A ver qué puede inventar. Ahí continúa la desplaza. La cuelga la olla al salto Ignacio. Fuera. Qué jugadón y qué pena que eso no entra. Y final. Estamos en la final chavales. Vamos ahí. Llegamos a esa finalísima en nuestra casa encima. Que eso es un plus. Full contentos ahí con la jaca. Partidazo la verdad. Que desde el principio me puse ultradefensivo. Y quise amarrar con todo el resultado de la ida. Y señores supongo que nos tocará jugar en campo neutral contra el Barcelona. Ahí lo veis chicos. La final va a ser contra el Barça. Aún no sabemos dónde. Pero será contra el Barcelona. Lo que quiero yo ver es en semifinales. ¿Cómo puedo yo irme para? Ah vale aquí. Como en el calendario. Con el LB y el RB. Pues ahí veis le hizo un 2 a 4 al final a la Zaragoza. Así que bueno. Pues oye. Finalísima. Y ya veremos dónde. Y gente nos vamos a ese partido de final contra el Barcelona. Pero antes quiero que veáis lo que ha ocurrido en la simulación. Le hemos metido un 1 a 3 en su estadio. Como veis ahí arriba justo del partido que se viene ahora la semana anterior. O sea que no digo nada y lo digo todo. Y al hilo un poco también de ese pedazo de resultado. Yéndonos a lo que viene siendo la Liga. A ver si sé ir hacia allá. Ahí está. Madre mía lo que me cuesta. De verdad estoy malito. Estamos octavo chicos. Con 45 puntos podemos decir ya. Sin miedo a agafarla. Que tenemos ya la permanencia en el bolsillo con opciones de ir a Europa. Tanto por Liga. Porque aún quedan bastantes partidos. Y fijaos que estamos a solo 5 puntos de ir a la Europa League. Y a lo mejor según como quede pues como digo esta copa ¿no? Bueno si la gana el Barcelona. El séptimo podría ir a la conference. Así que como digo. Veremos a ver que ocurra. Porque por Liga también hay opciones de que este Depor se meta en Europa. Por supuesto ojalá pues fuese por la copa que estamos a un paso de conseguirlo ¿no? De cara al partido vengo con Héctor Ford un poquito cansado. Pero bueno el suplene también está un poquito cansado. Mella también. Viene un poquito justitos. Es lo que hay. Partido en el Bernabéu. Chavales que también tiene tela. Porque ya vimos en FM que es rival digamos entre comillas también. Por competitividad el Real Madrid. Así que bueno vamos a ver que ocurre. Ahí está un poquito el plantel del Barcelona. Que ya lo vimos no hace mucho. Ojo a Lewis que en realidad lateral derecho lo han puesto de medio centro recuperador. Ahora ojo por la derecha. Y han puesto a Eric García. Un poco raro ¿no? Y bueno ya Fernand Mendy fichado ahí en el Barça. Imagínate. Tienen por ahí a Gabi. Memphis Depay también han fichado. A Trapp. ¿Pero qué es esto tío? ¿Pero qué es este Real Barcelona tío? Bueno vamos a darle caña. Parece que todo está dentro de KB bien. Teniendo en cuenta como digo esos jugadores cansados y tal. Que por cierto. Me iba a dar de suplente a Adgei. Aunque esté un poquito más cansado. Tiene un poquito más de media. Y yo creo que eso se nota. Y yo creo que eso se nota. ¡Un gran aplauso para ellos! Estos son los principales del fútbol. El fútbol 13. Con el 1. Ger Stegen. Con el 4. Ronald Araúja. Con el 24. Eric García. Con el 5. Con el 5. Schultz. Con el 19. Donali. Y con el 10. Isaac. Con el 5. ¡Selb. Es. Se. Con el 4. Como el 4. Con el 6. Puedes. ... ¡Gracias! Yo lo que no entiendo, tío, es por qué vamos con esta equipación, de verdad, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad había, tío? ¿Por qué no me pones la equipación que me tienes que poner? Que nunca me acuerdo de cambiarla, tío. De verdad, ¿eh? El partido que ya comienza y la mueve Ignacio para Coman. Arranca la final de la Copa de España. Ahí le tapa bien Barcia. No lo ve claro ahora Araujo y la traza hacia Eric. No quería perderla. Cuero de Araujo. El uruguayo para Elliot. Elliot con Isaac. Bueno, vaya movimiento malo de Barcia. Vaya movimiento malo de Barcia. Que deja solo a Isaac frente al portero. Minuto 9 hacen el primero. Venga, chicos, va, se puede, hombre. Madre mía, cómo se mueve el bicho, ¿eh? Cómo se mueve el bicho, chicos. Grande ahí Barcia. Bueno, ¿qué presión es esta? ¿Qué presión es esta, por favor? ¡Vamos, Leo! A Sanediao, taponada por Barcia. Atrás ahí a Elliot. Elliot busca hueco. La busca a su vez para Isaac. Tapona a Mujay. Pero el balón le va otra vez a Dorgu. Dorgu se mete. La juega otra vez para Isaac. ¡Qué bien! Ahí Mujay. A Isaac. Que la pierde. Patiño con Ignacio. La tiene Coman. Coman a la derecha. Mala la entrega. Bueno, espérate que se la lleva, ¿eh? No ha terminado de robar a la Barcelona. Es Meya el que se marca por dentro. Más de Meya. Meya-Ignacio. ¡Vamos! Ahí está el killer. Grande Ignacio, ¿eh? Que no es familia de Higuaín. Estamos en el Bernabéu, me acuerdo, de su compatriota. Por suerte este no se achica en los partidos grandes. Wow, esto pinta difícil, ¿eh? Esto pinta complicado. Ahí está el extremo. Que la esconde. Caracolea. Juega para Elliot. Recibe a Isaac. Remate y gol. Madre mía. Venga ya, tío. Este hombre, ¿eh? Media vuelta. Y ya está, ¿eh? La tiene el Deportivo. Meya en corto para Coman. Ay, Coman. El pase estaba ya regalado. Patiño, ¿dónde sale? ¿Dónde sale la defensa? ¡Leo! Vaya tiro de su casa de Elliot. Está Leo Romana hacia Héctor Ford. Recibiendo Mujay. Madre mía, Mujay. Qué mala salida. Nada, estamos regalando balones ya, tío. Estamos regalando balones ya, tío. No nos merecíamos este gol, la verdad. Pero bueno, fuimos con todo arriba. Ya la salida costaba muchísimo. Y lo que a veces tenemos, ¿no? De regalo algunos equipos de la CPU, ¿no? Que nos dan alguna de estas. Pues este año, como veis, se penaliza, ¿no? Jugando con Slayer en simulación. Muchísimo el fallo en la salida de balones de atrás. El Barça que presiona muy arriba. Se aprovecha y pone el 3-1, ¿no? Una pena, la verdad. Porque llegaron poco. Pero bueno, no fallaron. Y ya estaría. Hat-trick de Isaac, ¿eh? Que nos vence la final de la Copa de España. Una pena porque esto nos abría la posibilidad de haber ido a jugar a Europa League la temporada que viene. Aunque, como digo, por méritos ligueros aún es posible. Pero dependemos, por supuesto, de las simulaciones. Y eso ya sabéis que a veces es una lotería. Chicos, dos cositas. Termina la temporada, pero el jugador quiere marcharse. Fran, tú no vas a ningún sitio, hombre. Le seguimos al pie del equipo. Y, chavales, tenemos ya futuro lateral suplente en el equipo, ¿eh? Fran, que lleva casi desde el principio con nosotros el mitiquísimo argentino que llegó en la primera remesa. Que le cambiamos por Zampano. Que, bueno, ya mismo le pilla, ¿eh? Ya mismo le pilla. Zampano ya sabéis que se retiraba este año con 34 años. Ya llega Fran, ¿eh? Con 58 de media. La verdad que tiene cositas, ¿eh? Sobre todo los play styles que me lleva. Me gusta, me gusta Fran. Neyero que irá poco a poco entrando en dinámica. Y, pues, espero que vaya evolucionando como sus compañeros también. Que han ido subiendo del filial. Gente, esto termina. No he visto qué ha pasado. Vamos a verlo, tío. A ver cómo hemos quedado. Yo creo que hemos quedado fuera de Europa, ¿no? Noveno, chicos. Una pena. Al final va Europa por haber ganado el Barça, ¿no? La Copa. Que el Barça, por cierto, ha hecho al menos un doblete. Ahora veremos si también gana algo en Europa. Pues va el Valencia. Ya quedó séptimo. Nosotros hemos quedado igualados al Almería con 49 puntos novenos. Pues teníamos una diferencia de goles peor. Y, bueno, ya seis del séptimo. Y, como hablábamos, por liga último lesificado a jugar Europa, ¿no? En este caso, el Valencia, la Conference, ¿no? Aún así, creo que ha sido un año brutal. No le podemos poner ningún pero. Hemos llegado a una final de la Copa del Rey, chicos. Donde la próxima vez, si ocurre esto, miraré con más detalle el tema de las equipaciones. Porque vaya tela, gente. Y, bueno, pues ahora avanzamos. Vamos a avanzar hasta primeros de junio. Para ver por aquí, pues, básicamente, cómo queda el tema de las competiciones en general, ¿no? Bueno, cositas varias que nos interesa. Vamos a ir a lo que viene siendo el tema de la oficina también. Bien, vamos a ver, como digo, qué tal termina todo. El Barcelona, haciendo un poco de recap, acabó ganando con 92 puntos. Y en zona de descenso caería el Mallorca, el Leganés y el Eibar. Vamos a ver, por otro lado, pues, como veis, ¿no? Esa final ganada por el Barcelona. Vamos a ver qué tal en competiciones europeas. La Supercopa de Europa la ganó el PSG. El Barça. Hace un triplete el Barça ganando la Champions. Flipa, ¿eh? Demasiado hicimos, yo creo, entonces. La Europa League se la lleva el Liverpool y la Conference el Newcastle, ¿eh? Bueno, pues, ahí está un poco el registro en general. Vamos a ver quién acaba también Pichichi de la Liga. Pues, ahí lo veis. Isaac, ¿no? Con 28 goles. Y por detrás de él, Kylian Mbappé, ¿no? Vamos a ver, en definitiva, pues, cómo ha quedado nuestras estadísticas a nivel de equipo. El menú de plantilla. Vamos, lo dicho, a estadísticas. Con 22 goles, tío. Qué bueno, ¿eh? La verdad que ha mejorado muchísimo. Ignacio con 79 de media ya. Yo diría que ha roto el potencial. 28 años. Yo creo que está en su prime. Y el líder en asistencias también. Ignacio que ha hecho una temporada. Yo creo que, por lo que veo, bastante top. El jugador más valorado de nuestro equipo es Meya. Y, chicos, sí, se vienen las tiradas. Ahí tenéis en pantalla el jugador de números. Ya sabéis cómo va. Pero antes vamos a ver el top 5. En primer lugar, Meya. En segundo, Belamed. Tercero, el recién llegado, Román. Cuarto, Mujay. Quinto, Ordoñez. Se salvan Patiño e Ignacio. Que tenía la misma media que Ordoñez. Así que, chicos, empezamos por Meya. Vamos al lío. Utilizo el número largo para limpiar el número anterior. De 1 al 5 y sale cualquier número. De 1 al 4 el jugador se queda. Y sale el 5 el jugador se pira. ¡Uf! En la boca, chaval. Dios, la primera en toda la boca, ¿eh? Bueno, acostumbro a bajar. Vamos ahora con Melamed. ¿Qué queréis que os diga, chicos? Es que es lo que hay. De 1 al 5 le damos. No te puedo creer. ¿Qué es esta desbandada, tío? ¿Qué es esta desbandada? Oye, Román, tío. No jodas, ¿eh? Número largo de 1 al 5. Uf, menos mal. Ya estoy acojonado, tío. Vamos con Mujay, que sería el cuarto. De 1 al 5 le damos. Sale el 2. Y vamos con Ordoñez, del argentino. Número largo. De 1 al 5 le damos. La primera vez en mi vida que salen de 5 opciones. 3-5, tío. ¡Qué barbaridad! Ahora te digo una cosa. Vamos a sacar, espero, bastante pasta. Este vale 88 millones. Melamed vale 32 y medio, que esperaba que valiera un poquito más, la verdad. Y por otro lado, Ordoñez vale 23. Vamos a sacar mucho, mucho billete. Así que, chicos, vamos a ir gestionando ventas. Vamos a avanzar. Y pues me veo como otros ahora. La temporada que viene, a ver la pasta. A ver qué hacemos, chavales. Chicos, primera salida. Ordoñez se marcha al Newcastle por 37 millones y medio. No puedo ir rascar más, la verdad, ya me hubiera gustado. Bueno, al final gestionará. Habrá que traer un medio centro, pero por lo menos hagamos 37 millones y medio por él, que no está mal. Y, señores, aquí estamos en la nueva temporada. Antes de avanzar, porque ya sabéis que iremos a buscar libres también. Vamos a ver cuánto dinero tenemos de entrada. Tenemos 32 millones. Bueno, nos tienen que dar ahora los 37 y medio por Ordoñez. Tenemos también que vender, ya sabéis, a Meya y también tenemos que vender a Melamed. Así que, bueno, por ahí rascaremos mucho billete y yo sé de sobra lo que está sonando en vuestras cabezas. Hazlo Caps, tráelo, que vuelva al crack, queremos la magia de Yeremay. Bueno, Yeremay parece que le ha bajado el valor, ¿no? ¿Valor de 65 millones? Bueno, estaría entre 75 y 94. Es una barbaridad. 84 de media. O sea, es una auténtica locura. Así que, bueno, haremos a ver qué tal. Y por ahí están las Coain, realmente. Gente, podría esta gestión volver otra vez a colocar a Villares de titular y traernos a las Coain. Sería una opción. Bueno, voy a mirar libres, gente, y ahora estoy con vosotros. Pues, chicos, me sorprende mucho que sean todos tan malos. Fijaos las medias. Los que más tienen, 74, el que he visto, 73, por ahí, pero no más, ¿eh? La verdad que está dificultando bastante el hecho de haber elegido ojeadores desactivado, ¿vale? Ya probaremos la siguiente partida con los ojeadores, pero con el tema de que nos trae los informes directos, a ver si es así, ¿vale? Porque no sé realmente si eso se puede configurar. Así que me dijisteis en el vídeo que hice de cómo configurar un modo carrera realista que se podía. Probaremos a ver qué tal. Pero, desde luego, de esta manera no puedo buscar como buscaba en otras ediciones donde yo ponía los filtros de clase mundial, tal, 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 y claro, ahí todos los años a lo mejor algún libre aparecía. Aquí me salen todos malísimos, ¿eh? Así que, pues, no hay nada este año para traer libre. Así que habrá que ver un poquito a ver qué hacemos. Yendo al centro de traspasos, también otra opción clara es la de Nico González. Pero yo no sé si nos daría la pasta para poder traer a Jeremay y también meternos con González. No sé, sinceramente, ¿no? Evidentemente ya Ledesma, pues, no cuento con él. Y bueno, Noel se va a tirar toda la vida limpiando el banquillo, parece, ¿no? Increíble de Noel. Gente, pues, no tengo yo las ideas muy claras, ¿eh? Para con la temporada que se viene, porque la verdad que me ha trastocado muchísimo las salidas por tiradas. O sea, es que Melameda ahora mismo, pues, pondríamos por ahí a Cardoso. De aquí de banda, pues, qué sé yo, a Sánchez, por ejemplo, por rellenar ahora. Luego se nos va Meya también, que ahí, pues, de momento metería a Grantsir. Pero tú verás, eso hay que retocarlo. Aquí yo voy a poner por poner algo el portero. Ordoñez se nos va, metería por ahí a Villares, que creo que tiene ya 31 años, 32 Villares. Uf, aunque le aguanta bien el ritmo todavía. Villares está hecho un máquina, ¿eh? Y por aquí, pues, por meter algo, metería, qué sé yo, tío, a Latki este, por ejemplo, ¿no? Tendríamos aquí a Ali y estos tres aún están para salir. Ordoñez ya está confirmado. Y lo dicho, Melameda y Melia están por salir. A ver, yo quiero avanzar un poco, porque me apetecería proponeros un par de opciones. Si no avanza y me dan pasta, pues, no tengo posibilidades de pensar a ver qué voy a fichar. Así que vamos a avanzar un poquito, es lo que hay, gente. Pero antes, voy a hacer lo de la academia, que luego ya sabéis que se me olvida. Así que vamos a mandar ojeadores. Hemos traído un buen portero este año, parece. Bueno, la temporada pasada. Así que creo que no voy a repetir lo de portero. Me parece que Chávez sigue manteniendo nivel. Ahí está, fíjate que se mantiene, ¿eh? Menuda bestia, Chávez, ¿eh? Nada, este año creo que porteros tenemos, ¿eh? Por ahora. A ver, me gustaría otro portero más, pero bueno, también está Leo. Así que creo que en Españita este año vamos a buscar otra cosa. Así que sur de España, me vengo aquí. Perfecto. Tres meses. Y para buscar, yo diría que MCD podría venir bastante bien. Central, tampoco tenemos un central de buen nivel. Lateral izquierdo, a ver, ha llegado Fran ahora. Quizá lateral derecho, a lo mejor, ¿no? Podría ser interesante. Sí, algo más de corte defensivo yo metería, ¿no? Vamos a buscar por aquí, pues, pivote organizador. Lateral más de corte defensivo. Y central con toque. A ver qué nos encuentran por ahí en Españita. Y la otra opción, pues me apetece también irme por ahí por Sudamérica, chicos. Me apetece tirar de... Tío, no sé, ¿eh? Un uruguayo igual por ahí. Sí, tío, un uruguayo. Tres meses y vamos a buscar... A ver, los uruguayos me molan también en defensa, sinceramente. Pero vamos a meter ahí el próximo pistolero, ¿no? Un delantero centro. Vamos a meter también... Ah, extremos, tío. Extremos. Sí, lo veo. Prefiero buscar de tres, ¿vale? Para poder poner roles entonces. Delantero móvil. Vamos a meter extremo... Bueno, extremo interior. Extremo interior mejor. Y de nuevo, extremo interior también. Que busquen y a ver qué encuentran. Pues, chicos, agarraos que se vienen curvas. Mella se marcha al Real Madrid por 120 millones. Es una barbaridad, aunque también os digo que él valió un montón. Pero es dificilísimo, ¿eh? Que nos paguen realmente lo que podrían llegar a pagarnos en realidad por él. Que lo tasaban hasta los 200 kilos. Eso a lo largo y me mola, ¿eh? Lo difícil que es este año, tío. Ya os confirmo que no voy a hacerlo de pagar el doble por los jugadores y demás. Porque me encanta el sistema de fichajes de este año. Se lo han currado un montón. Me gusta un montón cómo lo han hecho, ¿eh? Y Nico se va al Barça. Ojo, el salido del español, el chaquetero le llaman, ¿no? Este sale bastante mejor. Sale en A. Bueno, pues hagamos 44,4 millones por Nico Melamed. Y la verdad que cobramos un auténtico pastizal por estos dos jugadores. Más lo que también cobramos por el ya vendido Ordoñez al Newcastle. Así que, gente, ¿qué dinero tenemos? Pues yo ya no sé ni lo que tenemos. 208 millones. La virgen, tío. La virgen, loco. A ver, yo creo que yéndome a... Espérate, que no sé de dónde le doy. Ahora, yéndome a traspasos, chicos. Oye, espérate en la historia. ¿De traspasos se ven todos los jugadores cuando han sido fichados y demás? Ah, no, no, no. Esto es de la temporada actual y ya está. Pensaba que también salían temporadas anteriores. Sería todo un detalle, la verdad, ¿eh? Pero F, ¿no? Vale, a ver. Nos llega la pasta por Yedai, ¿eh? Nos llega la pasta también por Nico González, ¿eh? Sinceramente. Son 60 millones y nos sobraría dinero todavía para algo más. Claro, y viendo un poquito lo que haría falta en el equipo. Vamos a irnos a la dirección del equipo. Tendríamos el fichaje en la banda izquierda ya hecho. Tendríamos el MC también hecho. Villares pasaría otra vez a la suplencia. Porque con 32 años, tío, de banquillo entra muy bien. Pero ya está porque le va a bajar la media seguro durante la temporada. Y creo que Nico sería increíble y lo queréis de vuelta, ¿no? Banda izquierda, como digo, para Peque. Jeremai, como queráis llamarlo. La derecha hay que traer algo porque Gransi está ahí como diciendo. Jefe, a mí no me dejes aquí que me hago caca encima. Así que hay que buscar un zurdo por la banda derecha. Y yo creo que estará en torno a los 30, 50 millones máximo, en teoría, ¿eh? Hay que traer ese jugador. Pero claro, me gustaría, por así decirlo, primero saber exactamente cuánto vamos a gastar en esta peña. Vamos a ir a por ellos, tío. A la mierda. Eh, no, no, no. Negociamos. ¿Qué voy a pagar yo? ¿108 millones? ¿Estás tonto o qué? Por Dios. Vamos a meterle... ¿Cuánto le meto, tío? Le meto 80 millones. A ver, me va a decir que no del tirón, ¿no? 80 y un 6%. A ver si le puedo bajar a 75, tío. A ver, espérate, ¿eh? Vamos a ver qué me dice. 75 y un 10. Pues un 10 es mucha tralla, ¿eh? Va, tío, pero es que nos da la vida. Sí, de una, tío. De una. Lo veo, ¿eh? Se viene. Se viene. Esta no os la esperaba y se me pusiera a fichar en este episodio. No te quiero ni oír, ¿eh? Vuelve peque, chicos. Cuatro años, que está bien, porque al final luego puede salir la tirada de la temporada que venía a la mierda. No quiero cláusulas. Como veis, ponen cláusulas altísimas, chicos, que no va a haber equipo que lo acabe pagando, ya os digo, ¿eh? Solo actual 20.000. Este tío no cobra 20.000 con nosotros ni queriendo. En todo caso, si acaso, 40.000 y creo que va a ser poco, ¿eh? Es justo. Bueno, pues ya estaría, gente. Vuelve peque a la que siempre fue su casa, chavales. Ahí le tenemos, chicos. Viene por 75 millones. Creo que esto es una oferta de A que flipas, ¿eh? Vamos, digan lo que digo. Hombre, ya ves tú que si es de A, ¿eh? Valaramos por Nico, gente. Vamos por Nico de 52 a 65 millones. Es que estás tú que voy a pagar yo 123 por la cláusula. ¿Estás tonto o qué? Vale, vamos a meterle 50 de entrada. A ver qué nos dicen. 65. Eh, estos saben vender jugadores, ¿eh? Los de Loporto, ¿eh? 60, tío. 60. 61. Venga, va, ya está. Sí, se lo acepto, tío. No voy a ratearles un millón, la verdad. Negociamos y que se venga ya, que no quiero historias. Quiero tener ya estos dos fichajes atados para saber cuánto nos queda para el extremo. Ocasional, ¿te imaginas? Claro, quiere ser claro. Aunque yo siempre lo pongo, ¿eh? Por si rascamos ahí un importante ahí de estrangis, ¿eh? Cuatro años, se ignora la cláusula y de cara a la negociación. Pues yo creo que otros 40.000, ¿no? Igual que a Peque, que tenía una media parecida. Es justo, pues ahí está, señores. Se viene Nico, el hijo del mitiquísimo Fran. Al Depor, ¿eh? A la que también podría haber sido siempre su casa. Y está Nico González. Viene por B, yo creo que está muy, muy bien. Y bueno, gente, la pasta con la que nos hemos quedado es de 67 millones. Y claro, yo veo la plantilla y digo, a ver, evidentemente, ya reorganizando un poquito esto, Peque entraría por Cardoso. Sánchez, Sánchez 71 de media, ¿eh? Ha mejorado que flipas, ¿eh? Creo que le vamos a ceder un año más, ¿eh? Que, por cierto, Rubén sigue cedido como eran dos años. Vale, Gransir ahí de momento se queda. Y luego, pues, Villares le cambiaríamos por González. Y aquí meteríamos a Villares. Y Adji le cambia directamente por Dawah porque Adji tiene 25 años. Dawah tiene 32. ¡Haz, Dawah, eh! No lo veía yo tan mayor, ¿eh? Y Ali, pues bueno, hasta que no sea canterano, no lo quiero empezar a ceder, ¿eh? La movida es... Me hace falta, como digo, ese extremo por la derecha. Pero es que en realidad, tío, ves los suplentes. A ver, Exposita sube un puntito de media, no está mal. Morey está, en realidad, a mejor media que hasta Ford y todo. Pasa que Ford tiene potencial y Morey no, yo por eso está ahí. Oliveras de la casa y Os de la casa... Pues oye, no me importa. El tema es que Gransir tiene 31 años ya. Es que el tío este va para abajo ya, ¿no? Flavio, a ver, aguanta. 32 años, aguanta un poco, ¿no? No mucho, pero algo aguanta. La movida está en que teníamos por ahí a Nolas Coain. Que yo Nolas Coain no sé la edad que tiene, la verdad. Pero Nolas Coain tiene 29 años ya. Y tampoco es que tenga mucha más media. Pero sí que es cierto que es leñero o tal. Lo que pasa es que el ritmo es lamentable. Nada, Perú está fuertísima. No, él sigue ahí siempre, ¿eh? La movida es... Pues yo creo que lo suyo, tío, sería intentar diversificar un poquito la pasta en a lo mejor algún que otro... No solo un fichaje, ¿no? Evidentemente un extremo se hace mucha falta. Pero claro, también es cierto que hemos hecho virguería. O sea, con la salida de los tres hemos traído González y Eremay. Que mejora el nivel de lo que había realmente en ambos lados, me parece, ¿no? Porque creo que Mey ya tenía 83 de media. No, creo que tenía 84, ¿no? Bueno, por González sí que hemos mejorado porque Ordoñez tenía 79. O sea, que no está nada mal. Y ahora veremos a ver lo que traemos en la banda. Que en realidad yo creo que, bueno, va a ser complicado. Porque sí es cierto que Nico tenía 81, 82. Va a ser difícil llegar a algo tan tocho con ese dinero. En realidad es casi casi lo comió por lo servido, en cierta medida. También es cierto que la cantera va mejorando. Esto nos lo han tocado. Y poco a poco vamos mejorando en ese sentido. Ha sido un año también complicado en el que no había libres, ¿vale? Pero bueno, tenemos ahí la posibilidad también, como digo, de ceder a Sánchez. Que dentro de poco pues también tendremos ahí una opción de cambio. La otra opción también podría ser, tío, quedarme a Sánchez. Porque claro, canteranos tenemos Eremay, está ahí Mujay, está ahí Barcia y Exposito. Ya son cuatro, no hay ningún problema, ¿no? Pero Sánchez se podría acabar quedando ya este año, tío. Que seguramente tenga un rol bajo. Y quedarme a lo mejor con Larsen de banda... Es que claro, el problema es que Larsen no tiene... es diestro, ¿no? Y a mí me gusta ir por la banda cambiada, tío. Y aunque tiene pierna mala, cinco Larsen. Ostras, ¿eh? Ritmo 82, no está mal, ¿eh? Podría utilizar a Larsen por la banda derecha. Ficharnos, dejar a Sánchez de delantero. Aquí entonces cae Sánchez sin problema. Dejar a Kevin, me refiero. Y entonces ficharnos ya sin problema a un banda... Ahora sí mejoriéramos el equipo, ¿eh? Con la vuelta de la cesión de Sánchez. Sánchez se quedaría ya como suplente de Ignacio. Y vendríamos a Grandsir para vender. Y en ese caso poner ahí, pues, como digo, a ese extremo por la banda derecha titular, ¿vale? Porque Larsen me gusta que sea suplente porque puede ser suplente en la delantería, suplente en el MCO, suplente en la banda. Ahora, como hemos visto, en cualquiera de las dos bandas. O sea, que es un ase la manga brutal, ¿no? Yo creo que entonces traer a alguien por Grandsir y a Grandsir venderle sería la mejor opción. Así que, gente, voy a ponerme con ellos, doy dos opciones y votáis en Instagram, pero ya, ¿eh? Corriendo. Vale, gente, agárrense porque se vienen curvas, papá. Tenemos dos opciones. Por un lado, Adrián Liso. Y por otro lado, Mastantuono. Chicos, otra vez, España contra Argentina. La última vez dos argentinos la rompisteis al final porque realmente, no os lo he comentado, pero la encuesta del portero acabó ganándola Conan. Pero, claro, acabó ganándola ya más tarde cuando yo ya había hecho el vídeo. O sea, que, chicos, espabile. Síganme porque yo la encuesta la pongo un poco antes de que se publique el vídeo a veces. Y, pues, de esa manera podéis estar al tanto de lo que se viene. Así que, como digo, dos opciones. Adri o Mastantuono, ¿vale? Vosotros mandáis. Por otro lado, tenemos a Adrián, que este es cantrano del Zaragoza. Si no me falla la memoria. Es un jugador que tiene bastante buen ritmo. 3 y 3. Tiene algo de tiro también, que no está nada mal. Zurdito. Lo queremos, como digo, para ponerle por la banda derecha. Y de metro 82, ¿vale? No tiene ninguna especialidad, pero, bueno, tiene buena pinta, la verdad. Y, por otro lado, tenemos a Franco. Tampoco tiene especialidad. También es 3 y 3. Es un poquito más lento. Pero tiene mejor tiro. Tiene mejor pase. Y tiene mejor regate. Además, tiene algo más de defensa. Y un poquito más de físico, ¿no? Como digo, ambos están a un valor muy similar. Adri es tres años más mayor. Mastantuono tiene un potencial quizá un pelín más alto, pero muy parecido a los dos. Sí que es cierto que Franco sale más caro, porque, como digo, por ese potencial, porque es más joven, entre 33 a 41 millones. Creo que quizá por 35 podríamos sacarlo. Y, por otro lado, tenemos a Adri, que yo creo que por el estilo, 33, 34 millones podría llegar. Está en prácticamente un valor muy parecido. Y lo que nos permitiría es, pues, ahorrar pasta. Quizá ahorrarnos unos 30 millones para, ya sea, comprar algo más, que no lo sé, la verdad, o directamente ahorrarlo para la temporada próxima, ¿vale? Yo zona a mejorar de banquillo. Pues, sinceramente, a ver, Olivera es que le quiero dar cancha. Como digo, podríamos cederle. Igual podría traerme un lateral izquierdo, ¿eh? Ahora que lo pienso. Pues, igual sí, tío. Traernos un lateral izquierdo también, ¿vale? Pero eso ya me encargo yo. Otros mandáis en la encuesta de los extremos. Y yo ya, si acaso, pues, con esos 30 millones buscamos, pues, probablemente un suplente de Virindeli con potencial, muy joven. O, pues, alguien que esté también cercano al nivel de Virindeli, pero con potencial, siendo joven, para que le acabe pasando. Y creo que Olivera, sí, lo mejor es cederle, tío. Porque tiene muy poquita media y cuando tengamos que sacarle, ya sea en simulaciones o jugando, probablemente lo pasemos mal con él. Mejor, pues, como digo, cederle, que juegue más y que evolucione más rápido ese nivel que tiene ahora en función de ese potencial máximo que tenía muy buena pinta. Cardoso se queda porque está cerquita del nivel del resto de suplentes, yo creo, y durante la temporada lo conseguirá. Y Ali, pues, aún creo que está todavía en espera de conseguir, como digo, el tema de la situación de Canterano, ¿vale? Si veis aquí la pantalla, Ali lo conseguía a los 19. Ostras, pues, tiene ya a los 19, ¿eh? Espérate que ya lo es. Y Cardoso, claro, pero tiene que ser esta temporada al completo, en realidad, ¿eh? Es los 19 al completo, ¿eh? O sea, Cardoso sería a los 20. Oye, pues, Cardoso está bien. Entonces, igual a Ali no se lo puse yo como debería, ¿no? Claro, Ali es a un año más. Ali es a los 20 también. Ali llegó el mismo año que Cardoso, me parece, ¿eh? No, no pueden llegar al mismo año porque son españoles y otra nacionalidad. Es verdad. O sea, Ali llegó... Bueno, pero el tema está también en la edad con la que llegase. Porque igual llegó más joven de lo que llegó Cardoso, ¿eh? Esto tendría que haberlo ido apuntando en su momento, chicos. Ya lo voy a ir apuntando, pero para no hacerme dudas y tal. Pero yo creo que a Ali le queda un año más, tío, me parece, ¿eh? Me quiero creer que sí, que hizo entonces dos años en cantera y lo hemos subido... Bueno, lo hemos subido el año pasado, claro, no, no. Ali ya es canterano, tío. Pues entonces vamos a ceder tanto a Ali como a Olivera. Y yo creo que, como digo, con esos 30 millones, pues, dará para ficharnos, bueno, 30 y poco. Porque también hay que vender a Grandsir y algo nos darán. Pues dará para ficharse ese lateral izquierdo. Que podéis dejarme nombres en los comentarios. Pero, por supuesto, votar entre Adri y Franco. España contra Argentina. Os veo en mi Instagram. Tenéis ahí una historia. 24 horas. Denle mucha gaña, gente. Nos vemos en el siguiente episodio. A romperla. Chao.